¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que se mete en la Pokeball sin dudarlo. No te preocupes, Seqia, que lo tengo totalmente controlado, que este tío es enano, va. Ibai, tírala. Muy bien, tírala. Te lo vas a cargármela tú. Su puta madre. Me cago en mi puta madre. Que no tira acróbata, por favor. ¿Pero por qué, Ibai, tío? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Barbecue estafador, tío! ¡Hijo de la gran puta de barbecue estafador, tío! ¡Hijo de la gran pu... no, qué puedo... ¡Hobre, no, pablo! ¡Hombre, hombre! Trollardi despega la velocidad de la luz... ¡Ay, qué lindos! ¡Qué lindos! ¡&y, la mascota soy nosotros! Soy yo, ¿ahora? ¿Qué línea? ¿Tetas gordas? ¿Yim? ¿Yim? ¿Tetas? 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 ¿Yim? ¿Yim? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo poliquidimos eso! Confirmadísimos sí somos. ¡No, tío! ¿Pero quién ha hecho este juego? ¿Cómo no podemos capturar a nadie? ¡Ay, ay! ¡Necro! 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 ¡Ostras! ¡La cerveza! ¿Qué ha pasado? Guarda, eh. No doy por culo con guarda, por favor. No, pero es que ahí… No, no es coña. La gente le está crasheando. ¡Necro! ¡Hago tocho, por Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Juan, no está mal, eh! Pero… Lo captura con salda. Esto es Goz, eh. Lolita. No es coña. La de pajas que han caído con este Pokémon. Podipaneas, eh, chaval. Eh, Superball. Ahí va. En el mío darle bien. Vale. Algunos vemos a los Pokémon como nuestros amigos y semejantes. Otros los ven como herramientas que pueden usar para trajardear y ganar torneos. Y bueno, te recomiendo que no investigues nunca, lo que opina, cierta parte de la comunidad acerca de Vaporeon. ¿Qué pasa con Vaporeon? No, no, no. Ayer mi amigo descubrió lo de Vaporeon. Le dije que nunca buscase Vaporeon en Google… ¡Se va a emocionar mi coach! ¡Va a ser la polla! ¡Oye, ¿qué es esto?! No está mal, dentro de lo que cabe. Me ha hecho daño, eh. La sensación extraña ha desaparecido. ¡Cojones! Pues mira, uso absorber, me lo cargo y me curo chuleando. Mira eso, negro. No, Juan… ¿Qué haces? ¿Qué es esa mierda, Juan? No sé si es eso más. Me da igual que no se pueda decir, lo voy a decir, no puedo más. ¿Por qué quita tan poco? Porque es una mierda, Juan. Te he dicho que es una puta mierda. Que eso solo se va a usar para capturar. Te lo he dicho. ¡Ah! Te has estado atento, loco. Reládate, eh. Oh, guillo. Tienes que arreglar, que te va a dar algo. Acabo de buscar… Vaporeon en Google. Eh… De verdad, Pablo, eh. Uh, nunca aprenda. ¿Qué monstans randomizas? ¡Oh, acróbata! ¡Oh, eso está guapísimo! ¡Oh! Vale, hay que lanzarle la pokeball ya por nuestra polla, porque este bicho pega una barbaridad, pero tenemos la… Bueno, la poción tenemos una, ¿no? Buah, se la revienta. ¡Qué coño está pasando? ¡Qué malmon y muskid, tío! ¡Valve, devuélveme el dinero, tío! No, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien. Dame caso. ¡Uso, uso poción! Sí, 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 usa poción y le tiramos las… ¡¿Yo de verdad?! ¡Esto está fucking craqueado, cabrón! Estos han sido los mejores momentos, tío. A ver, me lo veo un poquito flojo, en comparación a otras veces. Aquí hay el segundo. Pasamos de esta cueva siguiente. Es tu cueva, elige tú. Felipez. No puedo, no puedo. ¡No, no, 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 no! ¡Ve a morir, no puedo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Felices! ¡Felices! ¡Ay, no, 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 we! Hostia, se enfrentan entre ellos, claro. ¿Y qué hago, hermano? O sea, igual tanqueamos un golpe. ¿Qué hago? ¿Le tiró tal superball? Dale, sí, Juan, confía en el poder de la amistad Confía ¡Hostia, Juan! Ah, tomamos por culo Crítico Crítico, habéis estudiado Juan, lo acabamos de perder No, pero esto no puede ser Pobre tico Juan, que nos han metido dos críticos, loco ¿Me han metido dos críticos, un pato agarrando un puerro? Sí, pero lo que yo no entiendo es Que ya no podemos capturarlo ¿Me han quitado 40 euros la seguridad social? Un momento, un momento ¿Podemos ser los únicos de toda la puta Twitch Cup Que hemos perdido el inicial sin ningún otro Pokémon encima? A ver, obviamente no los han revivido Pero claro, si este tío ha muerto ¿Cómo continuamos en el juego? ¿Sabes lo que te digo? Vale, Juan, métele caramelos raros a este hijo de puta Ahora mismo ¿Qué te lo he dicho? El único genético de los Pokémon Se ha visto alterado Eso ha hecho ca... Me he tenido que darme lo raro En plan, a lo bestia, tío Esto ha hecho por metas críticos Ya, ya, pero... Que Canecro ya está viejo Ya no se acuerda de esa cosa Quería decir que en realidad habéis sido seleccionados Porque tenéis una gran dependencia económica de Twitch Me gusta más esta banda Tengo que decir Por eso esta edición El ganador se llevará un super partner Y os llevaréis un 100% de los ingresos Maravilloso, ¿verdad? Ojalá Dios, como se le va a choca A ver es que el Pokémon le toca Está muy conseguido Está muy conseguido Los personajes y todo Ahora tendrás que elegir A tu inicial Entre tres Pokémon O sea, tú Que yo no puedo hacer esto en cinco minutos El al del cabo también Tiene un skin de la hostia Yo lo hice sin tiempo Si quieres hacerlo sin tiempo Vale Retrasaur Retrasaur Está bien hecho Chicote Son los primeros Que son los más feos Entonces, claro Si tenemos dibujos así Los ponemos en posición Puede ser gracioso ¿Sabes? Lo que pueda salir de aquí Se te lo tatúa a alguien Seguro, ¿eh? Yo te voy avisando O sea, tú has hecho dibujos de estos Y alguien se lo ha tatuado Sí Te para uno en un evento Y te enseña el starter de la Twitchcast Y alguien tenga los cojones De venirme en persona Y enseñarme esa basura tatuada Le meto un puñetazo en los riñones Tranqui, tranqui Lo tengo controlado No ha sido muy eficaz Es verdad Pero, ¿ves? Nos hemos curado un PS Era afilado ¿Qué dices? Edición blanca Uy, acaban de colar aquí Un spam de la hostia también, ¿eh? Esto no es de la Twitchcast Esto no es de la Twitchcast Y hay anuncios por metro cuadrado Joder, tío Ya otro anuncio En dos minutos, tío La madre que los parió, tío A lo mejor es que no tenía A lo mejor es que no tenía El overlay Y por eso tiene la edición blanca Puede ser, ¿eh? Raro, raro A uno de vida A uno de vida Hostia, parecía que tenía siete, ¿eh? ¿Qué crees? Por favor Relájese, ¿eh? El mouse Vale Mirad los nombres, mirad los nombres, ¿eh? Chochodail Cojones Lolita Hostia, hay pito Lo siento Lo siento, parece que no hay ningún movimiento Que pueda enseñarle a tu pito No tiene nada de antes No tiene nada, ¿no? Pero increíble Y una paja se ha hecho mucho Hostias Juan, mirad el ítem que tiene Verás tú el ítem Verás tú Habilidad, difusión en el... Verás tú que ítem tiene Habilidad no se me levanta Objeto Polvo velo Polvo veloz de tito Polvo veloz de tito Polvo veloz de tito Un kiki rápido, tío Parece que trabajo con un BK Pero... Era un BK Con un... Dos cheeseburger Una de ellas sin pepinillo Y me pone dos Coca-Cola light Grandes Y patatas grandes Que rapidito, ¿eh? Rapidito O si no, no te pago Soy el típico chaval o chavala Que está en el BK currando Con una carrera y con un máster Por desgracia Por desgracia Con una carrera y con un máster, ¿eh? Por desgracia, tío Por desgracia Tikua Y escoba Vaya mierda de nombre, eh Alex el capo Pero bueno, supongo que tendrán algún sentido No te sigo mucho Amortiguador Hostias Hostia, muy buena esa, ¿eh? Hostia, pues para capturarlo, ¿eh? Ha salido con buenos ataques Cuidado, cuidado, cuidado Que no me quise con vos otra vez No, tú no, ¿eh? ¿Pero por qué le mato? Ah, cada vez quita más Cada vez quita más No puede ser verdad, tío Cada vez quita más No me he acordado No, tío El capo Me acaban de decir Una forma de poder comunicarnos Sin que estés en llamada ¿Tú sabes que en el mundo del ajedrez Se está comentando que se está haciendo trampas Porque hay jugadores que se meten Una cosa en el ano Que por vibraciones saben La ficha que mover En los combates que tú no puedes estar Yo si quieres me introduzco en el ano Un tipo de vibrador Que tú por vibraciones Me puedes decir Me puedes ir indicando Que Pokémon sacar Que sí, decrees que sí Que quieres un dildo en el culo Tío, dilo claro, coño Dilo claro O sea, no Ay, vamos a hacer esto Para que tú te comuniques No, tío ¿Quieres meterte un dildo en el culo? Tío, métetelo Tío, no le des más vueltas, coño Si es que le estás dando vueltas ¿Qué vueltas le estás dando? ¿Quieres un dildo en el culo? Métetelo Hala, chupadla Esto del ajedrez es totalmente real Lo podéis buscar en Google, chicos Eh, huimos Buscamos ajedrez rule 34, ¿no? Oye, eh Por más vídeos así, eh Si encontráis el 3 O el 4 O el 5 Me lo vais pasando, tío El primero me ha salido un poquito más Pero el segundo Me ha parecido muchísimo mejor, eh Muchísimo mejor La verdad El primero me ha salido un poquito más